El presidente estadounidense, Donald Trump. AFP Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante el organismo, dejó entrever que la agenda de Trump estará marcada por señalar los éxitos de su política exterior en el último año y el futuro de las relaciones de su gobierno con otros países. Seremos generosos con quienes comparten nuestros valores, puntualizó la funcionaria. Se espera que, durante su intervención de este martes ante el Pleno de la Asamblea, el mandatario centre su discurso en Irán, Corea del Norte, la inmigración ilegal y la lucha contra el narcotráfico. Le puede interesar, Maduro no sabe si viajar a la Asamblea de la ONU por razones de seguridad. Trump resaltará su encuentro clave de junio con Kim Jong-un, el líder norcoreano con quien hace un año intercambió un fuerte cruce de palabras luego de advertirle que su país sería totalmente destruido, si Estados Unidos o sus aliados eran atacados. Según reportes, además de exponer el «progreso tremendo» en las relaciones de ambas naciones, Trump buscará una segunda reunión pronto. Un cambio de retórica frente al 2017. El que no corre con la misma suerte es Irán, país con el que las tensiones están al máximo por cuenta de una explosión que el sábado sacudió la ciudad de Abad. Teherán responsabilizó a Washington de estar implicado en el ataque en el que murieron 25 personas, entre militares y civiles. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anticipó que, Trump hará en la ONU una fuerte condena a la actitud de Irán. Hoy, varios funcionarios estadounidenses se reunirán en lo que han catalogado como la «cumbre contra la Irán nuclear» para tratar la no proliferación de armas nucleares de ese país. Aunque la Casa Blanca no ha cerrado la puerta a una reunión con el mandatario iraní, Hassan Rouhani, el líder de la República Musulmana considera que la oferta de Trump para un encuentro no es genuina y contiene unas precondiciones insultantes. Además, Trump dirigirá su primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, donde se espera que Irán sea el discurso central, junto con Siria y Yemen. El otro tema que se espera que el mandatario aborde es el de la migración ilegal. Estados Unidos se retiró en diciembre de 2017 del Pacto Mundial de la ONU sobre Migración. Ahora, con la crisis venezolana en primer plano, se espera que el estadounidense se pronuncie al respecto. Las claves de la Asamblea General de la ONU Brasil invita a la cooperación como es costumbre. El gigante suramericano será el encargado de pronunciar el primer discurso de la Asamblea General de la ONU, una tradición no escrita pero adoptada desde 1947. El presidente de Brasil, Michel Temer, invitará a los países miembros del organismo a valorar el multilateralismo para bien común. Guerra en Siria La provincia de Idlib, el último bastión opositor en Siria, está en el foco central de la comunidad internacional por la reciente ofensiva militar de Rusia y Turquía, pues se teme que las operaciones en la zona generen una crisis mucho mayor y conduzcan a un éxodo más grande de sirios hacia Occidente. El regreso de Ortega Tras una década de ausencia, la ONU espera el regreso del nicaragüense Daniel Ortega, quien defenderá su gestión durante la crisis social que azota a su país. Además de Nicaragua, el rechazo de Guatemala a la visita de un funcionario de la ONU también estará en la agenda. Crisis venezolana Ante la preocupante salida de venezolanos al exterior, varios países de la región han organizado encuentros para tratar la crisis venezolana. Además, cinco estados, entre los que se encuentra Colombia, solicitarán a la Corte Penal Internacional una investigación sobre crímenes en el país. Punto. Lea también, Trump felicitó a Duque en la ONU por su postura antidrogas.